Hola muy bien a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de vlog de mi pieza, ok? Miren, aquí como verán tengo la silla que me la compraron, ok? Y nada, pues aquí están mis cuadernos, mi escritorio, las cosas, todas las cosas Y nada, estas cosas que son mis juguetes Bueno, así que voy a ponerlos Como estarán viendo, es un vlog de mi pieza, ok? No voy a salir porque mis papás no quieren que yo los grabe, ok? Porque, dejadme en los comentarios si queréis que el próximo vídeo lo grabe con mis papás Haciendo un vlog de jugando Fortnite, ok? Dejadme en la caja de comentarios si queréis que grabe un vídeo Haciendo, jugando Fortnite y con mi papá jugando Fortnite, ok? Así que, nada pues, aquí estoy Como estarán notando, estoy con el chaleco de mi equipo Porque acabo de llegar de hacer fútbol, ok? Ya sé que todos notarán que mis manos están sucias, ok? Y aquí, pues nada, tengo mis cosas Ok? Así que... Bueno Si queréis Bueno, voy a salir Es que voy a cortar el vídeo Para poner la cámara así Para que mire al otro lado Para Grabar a mis papás Esperad Esperad Ahí está Ok? Ahí está Bueno Dejad Dejad Un pedazo de like No así No dislike Bueno Eh Eh Gente Eh Yo Yo Todavía no tengo todas las cosas Para grabar un vídeo, ok? Así que Si 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 no les gusta mi vídeo Dejadme en los comentarios Si queréis Que ya no vuelva a subir vídeos Y Voy a dejar Un Un canal En la descripción Agus Aguirre Aquí en la descripción Lo voy a dejar Para que vayan a ver los vídeos De Agus Aguirre, ok? Bueno Eh Ahora lo voy a editar El vídeo Que con el compu Que está Ahí Y entonces Bueno Gente Yo no quiero parar este vídeo Pero es que Nomás tengo estas cositas De mi pieza Nomás Bueno Aunque es un departamento La pieza es bien chica Aunque no lo crean Pero tengo esto Bueno Bueno gente Os preguntaréis Por qué Lleva un anillo acá Este anillo Para los que no sabían Es un anillo Anti Ansiedad Ok? Como lo que le pasó al diablo Que tenía Envidia de Diosito Pero Él no hizo esto Ok? Así que Ven esta cosita Que está dando vueltas Es para girarla Y voy contándolo Las vueltas que da Y Si tus papás Te dicen algo Es para que Tú Le respondas bien No así como que Mira Por ejemplo Yo soy El papá Hijo Come con la boca Cerrada Bueno papá Y algo así Ok? Para los que no saben Todavía Mañana Va a haber corte De luz Desde las nueve y media De la mañana Hasta tres y media De la tarde Bueno gente Así que Espero que les haya gustado Este vídeo Ya sé Que vosotros Quereis más Pero es que Gente Mis papás No quieren que yo Los grabe Ok? Porque Tienen vergüenza Bueno gente Hasta el próximo Vídeo Dejad un pedazo Un pedazo De like O si no Les gustó Mi vídeo Dislike Ok? Bueno Le quiero mandar Un saludo A los mundos De Nico Porque No sé si él me apoyará Porque yo soy de acá De Chile El de España Bueno Saludos A los mundos De Nico Y que Tengan buena suerte Para atrapar A Enigma Ok? Bueno Chao gente Hasta el próximo Vídeo